Buenas noches, Francisco Granados está ya en prisión y lo está porque el juez cree que forma parte de una organización criminal. Va a pasar su primera noche ya en la cárcel. La hija mayor de los reyes, Leonor, cumple hoy nueve años. Es su primer cumpleaños como princesa de Asa. Esta tarde otro político ha entrado en la cárcel, pero todo apunta a que no va a ser el último. Comenzamos. Álvaro, el auto del juez Eloy Velasco desvela detalles muy llamativos sobre los movimientos de algunos de los políticos que han sido arrestados. El magistrado mantiene, por ejemplo, que el presidente de la Diputación de León utilizó esa trama para mantenerse en su cargo. Marcos Martínez está ahora mismo en prisión y el PP se ha reunido esta tarde para pedirle que renuncie a todos sus cargos. Jesús de la Torre. Han sido dos jornadas muy intensas en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Han declarado 32 de los 51 acusados en esa operación púnica. A esta hora ya han terminado esos interrogatorios. El juez ha decretado prisión para 20 de los detenidos. Miguel Ángel de la Cruz. Pues además de las medidas anticorrupción, hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros ha habido otro asunto importante. El Ejecutivo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el 9N alternativo de Artur Mas. El presidente de la Generalitat Catalana no solo está dispuesto a ignorar la impugnación de esa nueva consulta, sino que amenaza al gobierno con iniciar acciones legales por abuso de poder. Blanca Basiana. Por cierto, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, no tiene una cuenta bancaria en Suiza, según certifica el banco al que había solicitado un documento. Sorprendentes revelaciones sobre el pequeño Nicolás. El programa Espejo Público ha accedido en exclusiva al contenido de su declaración ante la policía. Al ser detenido, les contó que colaboraba con el CNI y que un alto cargo ya le había avisado de que su teléfono estaba pinchado. Eja mayor de los Reyes, Leonor, cumple hoy nueve años. Es su primer cumpleaños como princesa de Asturias. Desde la proclamación del rey Felipe VI la hemos visto ya en más actos públicos. La última vez ha sido en el desfile militar del 12 de octubre. Accidente de una nave para el turismo espacial que realizaba un vuelo de prueba en California, en Estados Unidos. Uno de los pilotos ha muerto y el otro está grave. Sí, era una nave que se iba a utilizar para ofrecer vuelos espaciales. La experiencia cuesta casi 200.000 euros y ya existe una lista de espera de 800 personas. Nuestro país esta noche se cumplen ya dos años de la tragedia del Madrid Arena. La madre de una de las cinco jóvenes fallecidas ha organizado una vigilia en su memoria a las puertas de ese recinto. Y la vigilia, Antonio Baena, va a empezar ya en cuestión de minutos, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya en cuestión de minutos.